¡Hola chicos! ¡Suscríbete al canal! No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas De pedirte que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Te juro que te entiendo Te quedaste demasiado tiempo Puede que no fuera mi mejor momento Perdona skinny love Eras la única estrella en mi firmamento Y si no te vuelvo a ver Recuerda que solo estoy ciego por dentro Recuerda que aunque no estés Te sigo viendo Tengo un defecto perfecto en el corazón Olvida tu nombre y se parten dos Le falta salir a buscarte Pa' acabar de matarme Le voy a pedir a Cupido perdón Por hacerle gastar tantas flechas No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Suele verte, mirarte, sentirte, olvidarte Pensar que te fuiste No puedo besarte y no puedo besarte y no No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas De pedirte que vuelvas Que vuelvas Que buena canción Suena muy bien Lo nuevo de Luis Cepeda Skinny Love Lo escuchaste acá en La Bruja 107.2 Buenísimo Te digo que hay sorpresas con este cantautor español En las siguientes semanas Vamos a hablar con él Si podemos en vivo y en directo Esa es una sorpresa para todos vosotros 7.02 en Bolivia Tengo que hacer una pausa por favor Una pausa acá con el Chico Pilas Luego continuamos con más Así que no te vayas Cabrón